Buenas noches a todos y a todas, a las personas que nos visitan en la barra, que Dios primero hoy nos pongamos de acuerdo y podamos votar en el segundo debate el tema del adulto mayor y no sea un doble discurso con este tema tan importante para los adultos mayores de nuestro país. Nuestra labor como diputados y diputadas en estos últimos meses del año se enfoca en analizar los presupuestos de las distintas instituciones y órganos para el próximo año 2014. Un año trascendental para nuestro país, un año en que nos aprestamos a llevar a un buen puerto las metas propuestas, un año en el que una nueva etapa se iniciará y debemos como diputados y diputadas ser responsables con nuestro país para que estos hechos y decisiones se den de la mejor manera para todo el país. Hemos enfrentado crisis internacionales cuyas consecuencias se han visto reflejadas en nuestro entorno económico. Los expertos indican, sin embargo, que la reactivación económica en los Estados Unidos muestra signos de mejora y podría atraer desarrollos positivos para la economía nacional, pero también riesgos para el 2014. A pesar de ello, nuestro gobierno ha sido consecuente con la visión socialdemócrata al amparar e impulsar el sector social a través de múltiples programas y proyectos de los cuales como diputada liberacionista me siento muy orgullosa. En este presupuesto para el año 2014 se están garantizando recursos para programas sociales, ya que alrededor del 50% del presupuesto es destinado a sectores sociales como educación, protección social, salud, vivienda, servicios recreativos y cultura, sin dejar de lado la necesaria obra en infraestructura, como lo es el proyecto bajo de Chilamate o el Tacuoper, que cuenta con un 42% de avance, la vía Caña-Liberia con un 38% de avance. Los recursos que se invertirán en la red vial cantonal, que renundarán en 200 kilómetros de caminos mejorados y otros más. La prioridad del gobierno es el gasto social, siendo que las carteras que más contribuyen al crecimiento son Ministerio de Educación Pública con un 50.7%, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio y el Poder Judicial con un 16.4%. El régimen especial de pensiones y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con un 11.8%, así como el Ministerio de Obras Públicas y Transporte con un 8.6%. No podemos obviar la gran inversión que se realiza en nuestro país en materia de seguridad, en la apertura de nuevos centros educativos, las transferencias a Fondo Especial de Financiamiento de la Educación Superior, el FES, la necesidad que existe en nuestro sistema judicial de abrir nuevas sedes en distintas partes del país, el proyecto Revaloración Automática para beneficiar 3.400 pensionados y toda la obra que ha sido posible impulsar con las transferencias a los programas de Avancemos y Empleate. Podría citar, como lo haré más adelante, muchas obras que se han realizado y la inversión que se piensa destinar a obra social, con el fin de que los costarricenses conozcan más a fondo cómo se invierte el dinero de todas y todos los costarricenses. En ese mismo sentido, es necesario que entendamos que a pesar que nuestra Constitución Política, en sus artículos 178 y 179, pretenden dar las herramientas al Estado para procurar un equilibrio presupuestario, existen a la vez obligaciones del mismo rango o provenientes de leyes especiales que han sido aprobadas sin financiamiento y esto trae como consecuencias el tener que recurrir a préstamos para solventar las obligaciones. Como señaló el ministro Edgar Ayales en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios, se han impulsado esfuerzos importantes para contener el gasto por parte de todas las instituciones del Estado. Y se ha logrado. Se implementó la directriz 13 aplicada a partir del año 2011, por medio de la cual se prohibió la creación de nuevas plazas, excepto en sectores prioritarios como seguridad, educación y salud. Además, se prohibió la ocupación de plazas vacantes. Con la directriz 40, que vino a reemplazar la directriz número 13, a partir de diciembre del 2012, se flexibiliza la utilización de plazas vacantes para no afectar el sector público. Como señaló el ministro, don Edgar Ayales, en un artículo publicado en La Nación en días pasados, especialmente el jueves, por imperativos legales en ese proyecto de presupuesto para el 2014, se incluye la creación de plazas. Quiero citar el detalle del por qué se crean estas plazas y cómo serían distribuidas. De ellas, un 99% se financian con recursos que deben girarse según disposiciones constitucionales y legales, es decir, que no dependen de una decisión del Ministerio de Hacienda. De las nuevas plazas, el 84.5% corresponden al Ministerio de Educación Pública, 5% al Tribunal Supremo de Elecciones, 8% al Poder Judicial y el restante 2% aproximadamente al Ministerio de Justicia. En el caso de Educación, el financiamiento para las plazas nuevas se produce con el incremento del gasto, en esta partida del 7% al 7.2% del PIB, que honra al menos parcialmente el mandato constitucional de aumentar el gasto en educación pública del 8% del PIB. Este recurso humano se destinará a atender faltantes de educadores que resulten del aumento en la matrícula, principalmente en preescolar, así como la creación de liceos rurales, institutos de enseñanza general básica, nuevos colegios técnicos y un centro integrado de educación para adultos. Con estos recursos también se atenderá el mandato de la Sala Constitucional en relación con la dotación de servicios para la educación física. En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, las plazas adicionales son para atender el proceso electoral del 2014, mientras que en el Ministerio de Justicia, las plazas adicionales se destinan en su mayoría a la atención de compromisos legales para la atención del programa de administración penitenciaria. Las plazas adicionales creadas por el Poder Judicial atenderán requerimientos de oficinas especializadas, así como la apertura de nuevas oficinas judiciales. Así las cosas. Vemos cómo hay decisiones que revisten obligaciones de tipo legal que se deben tomar y que repercuten directamente en las finanzas públicas y esfuerzos que se realizan para lograr equilibrar las mismas, pero que han sido infructuosas, como lo fue el intento de hacer una reforma en el rubro de salario de empleados públicos, iniciativa que los sindicatos no quieren o no quisieron negociar. En palabras del señor ministro Ayales, abro comillas, se vive una dinámica salarial peligrosa y no se aprobó la legislación que atraería un orden y nuevos ingresos fiscales, cierro comillas. Pero seguimos avanzando, creando maneras de sortear la falta de disposición que hubo para implementar una reforma fiscal tan necesaria y avanzamos en transparencia fiscal, en la rendición de cuentas y en el fortalecimiento de la política de diseño, gestión y evaluación presupuestaria por medio de la creación de una unidad en el Ministerio de Hacienda para vigilar la ejecución y financiamiento de los proyectos. Por medio de la convocatoria a un diálogo nacional que nos siga dirigiendo hacia una ruta hacia la consolidación fiscal, se ha promovido que muchos profesionales de distintos sectores planteen sus aportes, así como dar a conocer la planificación necesaria para continuar con una senda de desarrollo, porque es necesario eliminar de nuestro sistema la planificación cortoplacista. Si en este momento nos desempeñamos en un puesto de elección popular, si ocupamos un puesto en el sector público, es para servir, es para dar todo lo humanamente posible por el país y para el país, es para introducir y acatar la programación y planificación que se ha elaborado para los distintos programas. A pesar de que esta provenga de una ideología distinta a la nuestra, quizá, si las políticas públicas benefician al país, si los resultados muestran su éxito, éstas deben gozar de continuidad, como, por ejemplo, toda la transformación que se ha realizado en el programa de red de cuido y el impulso que se ha otorgado a muchas familias con el tema de manos a la obra en el IMAS. Gracias a los cuales se ha cumplido la meta de 40 redes comunitarias para el cuido del adulto mayor, con el trabajo también de la Presidencia de la República y de CONAPAN. Lo mismo sucede con la red de cuido infantil, conformada por entes como CENCINAI, PANI, microempresas de cuido, asociaciones de desarrollo, hogares comunitarios, organizaciones no gubernamentales, en la que se han incorporado más de 75 gobiernos locales del país. En este momento hay 900 centros de atención infantil en todo el país que a través del subsidio de Limas hace posible que la niñez tenga una atención de calidad y una mejor calidad de vida. Se contempla en este presupuesto inversión comunal importante que por medio de proyectos específicos será ejecutada. Gracias a la labor de las asociaciones de desarrollo, organizaciones que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, que son constituidas por costarricenses de distintas ideologías, al igual que las juntas de educación, y que promueven una cultura de descentralización necesaria, pues son los ciudadanos de cada localidad quienes conocen de la mejor manera las necesidades más urgentes de cada una de nuestras comunidades. Se invertirá la suma de 3 mil millones de colones para obras específicas a lo largo y ancho del país y para mí es un hecho muy significativo que se ha comprometido la necesidad que tiene mi provincia de Punta Arenas, ya que se le asigna en un total de 631 mil 402.36 mil millones de colones, cerca de un 21% del total de monto asignado a proyectos específicos que incluye mejoras en infraestructura comunal y recreativa, compra de utensilios para comedores, mejoras en instalaciones educativas, ampliaciones de acueductos, además de mejoras a caminos y acondicionamientos de algunas vías comunales. Como parte de la inversión, como proyección social y que no puede pasar desapercibido por el pueblo costarricense, está el hecho contundente de que en estos tres años de gobierno ha existido un esfuerzo sostenible por incrementar el monto destinado a inversión en seguridad ciudadana y lo hemos reflejado claramente al ver que desde el año 2004 pasamos de 46 mil millones de colones a este presupuesto para el año 2014 en el que se invertirán 26 millones de colones, esto con el fin de contar con un recurso humano capacitado, motivado y sobre todo de la mano con una maximización en la calidad de un servicio y de solventar el rezago que existía tanto en materia salarial. como infraestructura como infraestructura de las delegaciones policiales dos aspectos en los que se ha trabajado arduamente y se han obtenido resultados visibles. Finalmente, por todo lo que he querido razonar en este plenario legislativo el día de hoy, por la necesidad de dar continuidad a los programas para el desarrollo en los distintos sectores que repercuten positivamente en las mejoras sociales por el proceso transparente e inclusivo con que se ha logrado tramitar este presupuesto de la República 2014 donde contamos con la asesoría de funcionarios del Departamento de Análisis Presupuestario, del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, de la Contraloría General de la República y la comparecencia ante la Comisión de todos los ministerios. Es que apoyo las iniciativas contenidas en este plan de gasto. Asimismo, las gestiones que se han realizado para solventar de la mejor manera todas las obligaciones con los recursos disponibles. Quiero hacer un llamado nuevamente a los compañeros y a las compañeras que le digamos sí a hoy, principalmente hoy, al tema de los adultos mayores. Muchas gracias. Le quedan cuatro minutos, diputada. a verlo. Aquí está la moción esa, con un cambio. ¿Dónde está? Señores y señores diputados, solamente hay 33 diputados en el salón de sesiones, 34 ahora, no hay quórum, transcurre el tiempo reglamentario de cinco minutos. y la verdad. Amén. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Moción de orden de varios diputados y diputadas. Para que se pospongan todos los asuntos del capítulo de segundos debates hasta el punto 14 inclusive, a efecto de que se conozca la expediente 18.462, Ley de Fortalecimiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor con APAN y sus respectivas firmas de diputados y diputadas.